Volvemos a nuestro país porque en Chile hay 19.000 personas que tienen SIDA y no lo saben. La última campaña del gobierno hace un llamado a quienes tengan sospechas de estar contagiados a hacerse el examen. Si tienes una duda, hazte el examen del VIH. Lo único mortal del VIH es no saber que lo tienes. Ese es el mensaje central de una nueva campaña del Ministerio de Salud para la prevención del SIDA. Hoy 40.000 personas tienen VIH en nuestro país, de ellas casi la mitad. 19.000 portadores del virus no saben que lo son. Nuestro esfuerzo es avanzar hacia un testeo voluntario absolutamente confidencial en sus resultados. Las campañas que promueven el chequeo constante han sido efectivas. Se implementó ese foco el 2011. Ese año se realizaron 660.000 test. Durante el 2013 ya va más de 750.000 exámenes realizados. Carolina de Real, de 33 años, padece de VIH desde el año 2010. Durante meses guardó el secreto. Sin embargo, decidió hacer pública su historia como una forma de generar conciencia. Y me dice el doctor, bueno, te salió positivo, pues chica, está ahí con SIDA. Entonces yo me fui a blanco, no me asusté, seguía pensando que quizás me iba a morir. Luego de esto supo que ya no era una enfermedad mortal y contactó a todas sus exparejas para informarles. Uno de ellos resultó tener SIDA. Pero por lo menos se lo atajaron a tiempo y no va a ser SIDA. ¿Y él se desarmó emocionalmente? Yo creo que para él fue súper fuerte porque se fue muy para adentro. Carolina es el ejemplo vivo de que una detección temprana del VIH es fundamental para sobrellevar un tratamiento que permita tal como lo hace ella, llevar una vida normal.